Como veis es una labor muy amplia y además que nos gusta que sea así de amplia porque la defensa de distintos colectivos nunca es incompatible. O sea, realmente se puede defender los derechos humanos desde distintas perspectivas y apoyando a distintos colectivos que normalmente están vulnerabilizados y siguiendo la metodología que es la reivindicación del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La actualidad realmente nos va poniendo todo el tiempo desafíos porque incluso recientemente se le da sentido a nuestro trabajo, por ejemplo, a la hora de rebatir el discurso de odio y los delitos de odio a través de lo que estamos observando en la sociedad con respecto a todo el discurso islamófobo, xenófobo, racista que ha aumentado a raíz de los atentados de Barcelona y donde nos encontramos que hay muchísima confusión.